Frustrado después de más de un mes de discusiones estériles en el Congreso que terminaron ayer en la nada con el proyecto de Ley Omnibus volviendo a foja cero en un papelón histórico que protagonizó el gobierno de la Libertad Avanza, el presidente Javier Milei desde Israel esta mañana dijo lo siguiente. Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados la casta política como nosotros llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Los delincuentes, dice Milei, evitaron que se apruebe una ley que según él era a favor del pueblo argentino. Una ley que durante su discusión tuvo importantes movilizaciones en la puerta del Congreso en repudio a su aprobación que generó un paro nacional de la CGT con movilización en todo el país en las cuales participaron más de un millón y medio de personas en distintas ciudades. Y un proyecto de ley que había sido además achurado a menos de la mitad de su articulado original por las negociaciones que tuvo que llevar adelante un gobierno que al principio dijo que no iba a negociar ni una coma. Ahora, Milei, primero, antes que esto que dijo recién de que los delincuentes fueron los que frenaron la aprobación, había negociado mucho con esos delincuentes. Pero cuando se cayó esa negociación, quiso decir que no, que en realidad él los había querido dejar al descubierto. Pero publicó, a su vez, en plena madrugada de hoy miércoles, una lista que según puso en mayúsculas en su cuenta de Twitter, es la lista de los leales y los traidores que, según él, usaron el discurso del cambio para poder rapinear una banca. Pasen y vean, puso esta madrugada, a los enemigos de una mejor Argentina. Sí, el presidente de la nación publicó en sus redes sociales una lista negra, una lista de enemigos de una mejor Argentina, al mejor estilo de los regímenes totalitarios más espantosos que ha habido en nuestro planeta, en la historia de la humanidad. La lista de los traidores, puso además. Claro, si son traidores, hubo en algún momento algún acuerdo, un acuerdo que traicionaron. Pero, ¿cómo es eso? Porque primero les dijo traidores, entonces si hubo un acuerdo, tenía él un acuerdo con la casta. Después dice que no había acuerdo, porque ellos son la casta, y que con esto dejó al descubierto la intención de esa casta, y que fue una jugada maestra suya. Entonces, ¿por qué les dice traidores? Si son traidores, hubo un acuerdo antes. Es todo muy confuso, pero lo que se ve acompañando ese tuit donde en estado de emoción violenta Milley dice, acá están los enemigos de la patria, es efectivamente una lista. Él dice que hay un sector, encabezado por Ritondo, y por Pichetto, y por Rodrigo de Loredo, los radicales que se le sometieron a su voluntad, básicamente, que es el de los leales. Y hay otro sector, que es el de los traidores a sus votantes, al pueblo argentino, y que sus nombres, dice Milley, el pueblo jamás los olvidará, porque pudiendo facilitar las reformas que eligió el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta. Y ahí está la lista de los supuestos traidores, encabezada por uno de los diputados que más remó para que salga esta ley, que es Nicolás Mazot, del bloque de Miguel Ángel Pichetto. ¿Por qué lo pone entre los traidores? Porque votó en contra de un par de incisos en la votación en particular del articulado que empezó ayer al mediodía. Cuando uno ve esto, cuando uno ve el estado de emoción violenta en el que gobierna Milley, cuando lo ve mal dormido, desalineado, frustrado, a veces encaprichado, como se lo vio esta mañana hablar de esos delincuentes, lo que empieza a sospechar es que ahora puede venir una deriva más autoritaria. Una deriva que incluye esto, la publicación de listas negras. ¿Qué pasa si alguien le pega por la calle a Nicolás Mazot, por ejemplo, ahora? ¿Qué haría Javier Milley después de decir que él es uno de los enemigos del pueblo? Bueno, sería especialmente grave esa deriva autoritaria si no fuera que, de algún modo, también parecen joda. Este verano, cuando estuve de vacaciones, leí una nota de un argentino que trabaja en dos universidades yanquis, que se llama Federico Finkelstein. Escribió un artículo en la revista Foreign Policy, que es una revista muy leída por círculos diplomáticos, por el ambiente de la diplomacia y de los embajadores. El artículo se titula Javier Milley es el último fascista wannabe del mundo. Y Finkelstein venía aplicando esta misma categoría a Donald Trump y a Jair Bolsonaro, tipos que, según él, apuntaron a destruir la democracia desde adentro. Es una categoría que me pareció fascinante, pero que no sabía que iba a cuajar tan bien en Milley tan poco tiempo después. Entonces, Milley es eso, es un facho wannabe. Él quisiera ser autoritario, quisiera ponernos a correr a los zurdos, quisiera, como dijo Agustín Laje, ponerle una bala en el cuerpo a cada tipo que está en desacuerdo con él. Pero no puede ni siquiera hacer que le aprueben una ley, porque es tan trucho todo lo que lo rodea, es tan poco profesional la gestión del Estado y el intento de persuasión que debió haber desplegado más elocuentemente y que ni siquiera pudo por la tosquedad de sus argumentos, que no puede hacer mover ni siquiera la designación de alguien en el Estado. Y ni siquiera tiene la fracción más elemental del apoyo que debería tener si realmente quisiera poner a correr a los que están en desacuerdo con él. Los fachos de verdad tenían, antes de asumir, cuatro millones de camisas negras en las calles, dispuestos a defender sus ideas y a perseguir a los que pensaran lo contrario. Los fachos de verdad tenían en su momento al ejército de su lado. Tenían a las fuerzas de seguridad enroladas con sus ideas, con sustanciadas con sus ideas y dispuestas a matar por ellos. Yo no conozco mucha gente dispuesta a hacer algo más que tuitear por Javier Milei. Y eso se empieza a notar ahora que el gobierno empezó a dar sus primeros pasos. Ante la frustración, el ministro de Economía, Caputo, sale a decir que no le importa que se haya aprobado o no la ley, porque él, en todo caso, va a ajustar más que antes. Ante la frustración, el propio Milei sale a decir que los traidores a la patria van a pagar cara esa traición. Pero como es un facho wannabe, lo que termina siendo otra vez es simplemente un papelón. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.